A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Indígenas yucuac se tomaron las instalaciones de la estación de policía de la Jagua de Ibirico para exigir la liberación de miembros de su comunidad que fueron capturados recientemente y señalados de ser expendedores de droga en el municipio de Becerril. Eran reducidores, ellos realmente lo que hacían era vender a los jóvenes. La otra cosa que estamos atacando acá directamente es que estaban comenzando a inducir en los jóvenes el consumo de estas drogas haciendo ventas en cercanías de colegios que era una de las mayores demandas que se tenía acá en el municipio. Yomar Manzano García, de 44 años, fue asesinado a bala en medio de un hurto ocurrido la noche de ayer miércoles en la finca Santa Isabel de Curumaní. De acuerdo a las autoridades, el hecho ocurrió tras un intercambio de disparos cuando sujetos llegaron al predio a cometer el acto delincuencial donde laboraba la víctima. Hoy la entrega de avales y coavales para el departamento del Cesar estuvo a cargo del partido OASI. Hoy vamos a presentar 187 candidatos a consejo en todo el departamento avalados. Una lista de asamblea completa de 11 candidatos muy competitivos. Candidatos avalados directamente a alcaldías importantes en el departamento y coavales en presencia en los 25 municipios de este departamento. Los partidos los hacemos, las personas que los conformamos, los hace la motivación de quienes estemos allí, la visión que se le dé, que se le impregne a un partido. Y hoy queremos convertirnos en esa opción democrática distinta que creo que refresca la política en el departamento del Cesar. Una disputa por tierras fue la causa del doble homicidio registrado ayer en zona rural del municipio de Codazzi, Cesar. Las víctimas, identificadas como Jesús Alonso Guerrero Quintero, conocido como Aguachica, y William Antonio Rivera Martínez, se enfrentaron a Machete, perdiendo ambos la vida. En las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación contra Drumo, se dio a conocer los presuntos vínculos de la empresa con el bloque norte de la AUC. Leider Valencia Socarraz, trabajador de Drumo, sufrió un accidente de motocicleta en la vía que comunica al municipio de Agustín Codazzi con las aguas de Ibrico Cesar, siendo trasladado a un centro hospitalario de Valledupar debido a la gravedad de las lesiones. ¡Gracias!